La provincia de Ibrahíos, reconocida en la educación, nuevamente se destaca por su trabajo educativo en referencia a la resignificación de la escuela secundaria. En esta oportunidad, en el segundo Congreso de Educación Secundaria, Conocimiento e Inclusión, Ciudadanía. Desde que se iniciara la gestión del Consejo General de Educación en el año 2008, se han procurado sostener las políticas de intervención en apoyo y acompañamiento integral a la escuela secundaria. Hoy, dando vida a esta propuesta, compartimos un espacio de reflexión y análisis con destacados especialistas y experiencias pedagógicas, teniendo como objetivos la revisión de las prácticas educativas puestas en juego en las instituciones escolares. Recuperar el sentido atribuido a la escuela secundaria de este ciclo. Optimizar los modos de trabajo colaborativo en pos de garantizar las mejores oportunidades para las trayectorias de los estudiantes de este nivel. Muy buenos días a todos. Una alegría estar en este segundo Congreso, como estuve en el primero, y volver a ver arriba también a los docentes de la provincia de Entre Ríos, a sala llena y, como me decían, que hubo que cerrar la inscripción como fuera el Congreso anterior. Y una alegría de que Entre Ríos venga siendo pionero en este proceso de resignificación y bien salió promulgada la Ley de Educación Nacional. Y llevamos más de tres años recorriendo en Entre Ríos la propuesta y acompañándola de las decisiones estructurales que se van tomando para el conjunto de las jurisdicciones de nuestro país. Y si tuviéramos que decirlo, y mirando al río, estamos a mitad del río. Estamos a mitad del río porque no es casual que los títulos de tres de los paneles o de las conferencias de este Congreso sean los desafíos. En un caso son los desafíos de la educación, en otro los desafíos del presente, en otro los desafíos de la escuela y van hermanados. Y no es casual que otro de los paneles tenga que ver con qué es lo que realmente aprendemos y que otro de los paneles tenga que ver con cómo se da el proceso de trabajo docente. Y uno último, que me encantaría estar y escuchar, donde se habla del afecto que los docentes le ponemos al enseñar. Y es de ese afecto y de cómo esto se construye y cómo también se va construyendo sentido. Y yo creo que si tuviera que decir por dónde vamos avanzando en este momento en Entre Ríos es en un proceso de construcción de sentido. Porque en muchas otras provincias, donde no habíamos ni siquiera avanzado con lo que era hasta el noveno año, con la EGB III, estamos en un proceso en el cual tenemos que ir construyendo secundaria. Construyendo secundaria desde cero, incluso en cuanto a lo que son los niveles de cobertura. Si aquí en Entre Ríos, por ahí, no falta todavía poder avanzar y construir la obligatoriedad en ámbitos rurales, donde tenemos un desafío, pero que no es solo en Entre Ríos. ¿Cómo es una escuela secundaria hoy obligatoria para todos y exigente en los distintos contextos? ¿Y qué características tiene que tener y cómo hacemos en las zonas rurales aisladas y cómo hacemos en las zonas de islas? Y bueno, estos son los desafíos de garantizar que la escuela secundaria sea obligatoria. Pero junto con esto, aparecen distintos aspectos que se dan a nivel nacional y otros donde la provincia de Entre Ríos va tomando y va avanzando en decisiones. Yo me detengo un minuto en los temas que son generales y para todos. Cuando se realizó el congreso anterior, solo la mitad de las escuelas de Entre Ríos había entrado, estaba entrando en los planes de mejora. Hoy podemos decir con orgullo que son todas las escuelas de la provincia de Entre Ríos, como son todas las secundarias de gestión estatal y algunas de gestión privada también, que entran donde la provincia decide que es importante estar en el plan de mejora. Y volvemos a reafirmar para todos que el plan de mejora es solo propuestas que tienen que ver con el fortalecimiento del proyecto educativo de la institución. Como decía Liliana al inicio, si tenemos problemas con cuál es nuestro proyecto institucional, tendremos que redefinirlo. Y si estamos avanzando, tener más horas disponibles para docentes que puedan realizar aquellas acciones que son necesarias, es un insumo interesante para poder construir. Y lo que vamos viendo es que se van dando procesos en los cuales no son horas solo para lo que querramos definir, sino que tienen un fuerte peso también y que podamos avanzar en mejorar los niveles de retención, disminuir los niveles de repitencia, disminuir los niveles de degradamiento en cada escuela. Y a la vez generando todas estas propuestas que se van planteando desde las alternativas, en este caso, de la recintificación de la escuela secundaria. Pero también cuando estábamos aquí, el año pasado en el Congreso, recién empezaba a conectar igualdad. Y ahora podemos decir que un número muy importante de instituciones de la provincia de Entre Ríos, como en todas las secundarias, en todas las provincias de nuestro país, ya comienza a participar de conectar igualdad. Y a la vez, el año que viene, hacia el compromiso que hacia fin del año que viene, todos los alumnos de todas las escuelas de gestión estatal tengan sus dedos. Y todos los docentes y todos los profesores de los institutos de formación docente y todos los alumnos de esos institutos que van a ser futuros docentes. Pero también, y esto por ahí es un tema que no lo teníamos claro el año pasado, de todos los equipos directivos, los equipos de supervisión, quienes desarrollan función de asesoría o tutorial y los equipos de presentores. Porque si queremos avanzar también en un mejor sistema de gestión y de trabajo cotidiano, todos tenemos que poder contar con herramientas. Pero aquí el planteo es que el cambio en la educación secundaria, ni a nivel país, ni a nivel mundial diría, se ve porque contemos con una herramienta. Es qué uso potente podemos tener para la enseñanza y para el aprendizaje. Y yo veía que varias de las experiencias que ya las escuelas empiezan a presentar en este congreso tienen que ver con los TIC y el trabajo en el aula. Junto con esto, el poder potenciar la utilización de los libros, que también, digo, en eso tenemos un acuerdo importante entre Nación y cada una de las provincias. Porque quien piense que es porque tengamos la inclusión de las nuevas tecnologías, el libro queda de lado y está absolutamente equivocado. Y cada línea que se va planteando es para potenciar lo que ya veníamos teniendo. Pero yo recuerdo una frase de una investigación que se había realizado en UNESCO en distintos países del mundo, en Asia, en África y en América, y en América en ese caso creo que era México, la conclusión era, el real cambio de la educación se da si efectivamente pasa algo en el aula, como se dice internacionalmente, en la sala de clases. Y por eso es muy bueno lo que está sucediendo en este congreso y es que ya son las aulas las que están hablando en boca de sus docentes. Era muy difícil, 10 o 15 años atrás, que tuviéramos experiencias que den cuenta de innovaciones en la escuela secundaria. Había avanzado el nivel inicial, había avanzado incluso, digo, con propuestas y con bibliografía, había avanzado el nivel primario, estábamos en toda esa etapa de constructivismo y nueva forma de enseñar a leer y escribir. Y muy poco se había avanzado desde la propuesta de enseñanza y desde la didáctica en alternativas para la educación secundaria. Bueno, poder encontrar todas estas presentaciones que se dan aquí en el congreso realmente es una gran alegría. Y yo quería retomarlo entonces desde allí y cerrar con esto. Trayendo el saludo afectuoso y a la vez comprometido de nuestro Ministro de Educación, nuestra Vice Ministra, que hoy estamos cada uno en otra provincia del país, porque algunos colegas que aquí veo en primera fila decían mi directora está en Huerta Grande con Conectar Igualdad. Así que trayendo el saludo del Ministro y la Vice Ministra que están en los otros encuentros muy vinculados con la educación secundaria, es que los cambios que se den tampoco se van a dar por un solo tema. No alcanza con que tengamos planes mejores en la escuela, no alcanza con que tengamos la antebús, no alcanza con que modifiquemos, y la verdad que es muy importante la modificación del régimen académico que se está dando en la provincia, no alcanza con que resolvamos temas de convivencia, no alcanza con, y podría seguir, y por eso digo que estamos a mitad del río, pero por suerte estamos a mitad del río y con todos estos desafíos que se están planteando. Y allí, cuando se plantea cómo cruzar las TIC y el arte en el último de los talleres, la verdad que bueno, sin arte tampoco hay escuela. Y allí es donde se dice cómo avanzamos con las temáticas traversales que aparecen aquí, experiencias vinculadas con educación sexual y educación ambiental, también desde allí se va a ir profundizando. Y cuando aparecen propuestas desde cada una de las asignaturas y con las experiencias, esto no quiere decir que tengamos que tomarlo con papel de calcán que cada una hacer porque el colega lo hizo. Pero yo recuerdo una frase de un supervisor que decía, bueno, la creatividad es poder robar una idea y hacerla propia y ponerle el condimento que cada uno le quiera poner. Entonces, una alegría estar con ustedes aquí, para nosotros que tenemos que ir más que articulando, yo diría Liliana, que ya vamos integrando las distintas políticas para poder avanzar en la educación secundaria. Es realmente una gran alegría ver que seguimos por el segundo y estaremos aquí sentados para compartir el tercer congreso de educación secundaria. Bienvenidos y muchas gracias.